Yo creo que este 8 de marzo lo más importante es poner en el centro la necesaria redistribución de la riqueza. Asistimos a un fenómeno creciente que es la feminización de la pobreza. Esto arrastra también a los niños y niñas. Cada vez los niños y niñas también son más pobres porque van de la mano de esa feminización de la pobreza. Y yo creo que hemos de poner en marcha políticas y también leyes. Y en ese sentido estamos trabajando en la ley de igualdad en la comunidad valenciana que no solo pongan el foco en compartir los espacios de decisión entre hombres y mujeres, que es algo que ya está muy asentado en nuestro país, sino también medidas económicas que combatan esta feminización. Desde la brecha salarial a las prestaciones que son más bajas para las mujeres o a las propias dificultades que tienen amplios colectivos como las familias monoparentales que en su mayoría están conformadas por mujeres y sus hijos. Yo creo que hemos de atacar la médula del sistema que es la cuestión económica. Nosotros vivimos en inversión machista y patriarcal. Toda la sociedad. Todos tenemos tics, machistas o micromachistas. Por tanto, siempre tenemos que estar en revisión. Y todos los ámbitos y la política también. También es cierto que se ha avanzado mucho. Las leyes de igualdad que han establecido que en las instituciones tiene que haber un número mínimo de mujeres, tiene que haber equilibrio entre sexos, han ayudado a visibilizar a las mujeres. Pero sigue siendo cierto que hay determinados ámbitos de decisión, sobre todo lo que llamamos los ámbitos informales, que es ese espacio en el que fuera de las horas de trabajo los hombres se juntan en espacios que no son las oficinas y nosotras nos vamos a atender a nuestros hijos, los cuidados, a las personas en situación de dependencia. Nos vamos en definitiva a cuidar. Y en esos espacios informales que se llama, que no son los horarios de trabajo o de oficina, se toman muchas decisiones. Y de ese espacio seguimos estando excluidas porque nosotras también seguimos siendo las principales cuidadoras. Y por tanto, en ese espacio de conciliación, bueno, pues seguimos mandando nosotras, o seguimos de alguna manera protagonizándolo nosotras. ¿A qué hombre le preguntan en política cómo compatibilizas tu cargo con la paternidad? A mí hay pocas entrevistas en las que no me lo pregunten, ¿no? Esto ya es un síntoma. A los hombres no les preguntan, ¿cómo compatibilizas tu cargo con los hijos? A las mujeres sí.